¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Una alegría enorme, para los patrones, para mi familia que se quedó en casa que me hace lavante, mi señora, mi hijo, y el patrón tiene lo que... no sé cómo te va a aplicar esto. No dio los kilos el otro caballo, entonces... No dio los kilos el otro caballo, pero al pesar que tenía 50 kilos, la carrera era con 56. Así que bueno, ahora disfruta el triunfo Volter, disfruta con la familia, estoy muy contento, demasiado contento. Agradecer a mi familia, y bueno, mi hijo, que cae y levanta conmigo. Y bueno, y a toda la barra de mi Stub, que son... ahora tengo dos caballos y tengo 15 brisadas conmigo. Así que muy contento. Feliz. ¡Felicitaciones! Gracias. Mi caza es una... ¿Qué es lo que le dio a bzw? ¡Vamos,わか Bro! Vamos, papá, vamos, papá! ¡Vamos, papá, vamos! ¡Vamos! mediante 26! ¡Vamos al lejo! ¡Vamos al lejo! ¡Vamos al lejo! A flexión, a flexión, a flexión... Ahora me puedo hablar de la boca seca. No importa. ¿Qué es lo que pasó? Perdimos y nos dio los kilos el otro Jockey y corrió con 49 kilos. ¿Y con cuánto vieron? Nosotros corrimos 57 kilos. ¿Y los otros con cuánto? Y los otros todos 56. Nosotros nuestro Jockey dio 57. Y ellos corrieron con 49. Claro. Así el fallo dio eso. El fallo dio que descalificado por falta de peso. y justo son los kilos que dio la diferencia al caballo 6 kilos son 7, 8 kilos son la diferencia una diferencia bárbaro